Aprovechando esto, Miguel Rabanera, que le habréis visto a la entrada del acto, está por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Miguel, buenos días de nuevo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo lo estás pasando? Bueno, yo aquí muy bien, la verdad. Estoy medio enamorado ya. Voy a hacer otra entrada. Perdón, Carlos. Sí, es que esta no me ha quedado muy atractiva. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien. He actualizado mi perfil en LinkedIn. Ah, ok. Es que me he fijado en Sarah Hadmon, que sabe hablar perfectamente español ya, pero le pasa como a Robinson, que reveló que llevaba 20 años en España y él decía, si pierdo mi acento, este medio inglés, pierdo el punto interesante. ¿Verdad? Sí, es una de las claves. Y ahora sigo con mi medio malagueño madrileño. Bueno, Carlos, creo que deberíamos abrir la cuarta pared, que se llama En Teatro, a la gente que hay unos invitados aquí bastante interesantes. Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Les podríamos poner en algún aprieto o preguntarles a ver cómo están participando ellos en todo esto que estamos hablando de redes, no? Por ejemplo, ¿están usando el hashtag Social Talent Day? A ver, esas caras. Uy, no voy a señalar, el de las gafas, bien, el señor de las gafas ha dicho, uh, me han pillado, ni he abierto el móvil, hoy era mi día de desconexión, ¿o no? Voy a por ti, no, no, no. Bien, oye, ¿estáis utilizando las redes, por ejemplo, por aquí? No. No. Vale, nos quedamos con la cara, por favor, grabamos a esta persona. Bien, bien. ¿Estamos conectados o no estamos conectados? ¿Quién está utilizando hoy las redes? ¿Quién ha puesto un hashtag? ¿Quién ha dicho, me tomo la mañana libre, no me esperéis para comer? ¿Quién? ¿Por aquí, por ejemplo? No tengo cobertura. A ver, un momento, organización. Bien, Carlos, ¿sabes que ahí queríamos llegar? Ahí, ahí. De verdad, es muy importante. Si queremos movilizar las redes, dale cobertura, señores. Dale Wi-Fi o Wi-Fi o Wi-Fi, dale algo. Porque si no, nos quedamos muertecitos. Dime una experiencia, por ejemplo, en LinkedIn, ¿estás en LinkedIn? Sí, estoy en LinkedIn. ¿Alguna experiencia que te haya pasado más allá del, sí, me apruebas esta aptitud? Bueno, a ver documentos que comparten mis compañeros conmigo. Es una curiosidad profesional, ¿eh? No vayáis a él, ¿eh? A decir, ese patio profesional en el que se convierte LinkedIn, por ejemplo. Por ejemplo, una chica. A ver, por aquí. ¿Estás conectada a, por ejemplo, LinkedIn? Sí. ¿Qué te ha dado de extra LinkedIn que no te haya dado antes otro método para relacionarte profesionalmente? Conocer a muchísima más gente y tener muchísimos más contactos en el mundo profesional. Que sin LinkedIn era imposible, no los tenía. Por ejemplo... ¿Y algo más que me quieras añadir? Ahora no, luego sí eso, ya. Luego sí eso, ¿eh? Cebando la información ahí. Me gusta. Carlos, ¿qué te está pareciendo? Ya me está pareciendo muy bien. A Sara la estaba viendo que le estaba saliendo humo de la cabeza porque a pesar de su lección de cómo pronunciarlo, seguimos insistiendo en nuestro nombre. ¿Qué he revelado el truco de Sara? Porque es tan atractiva siempre cuando habla, siempre va a decir algo interesante. ¿Verdad? Es el tono. Ensayarlo en casa, de verdad. Es un extra. ¿Vale? Por último, vamos a ver por aquí que estas chicas estaban súper conectadas porque tienen ambas el móvil en su regazo. ¿Regazo suena muy bien? Sí. Quédatelo, Sara, te lo regalo. ¡Regazo! Vale. Una experiencia, por mínima que sea, de vuestra conexión a través de redes. ¿De cualquier red o de... De cualquier red. Vamos a abrir la red al Cantábrico, al mar Cantábrico, por ejemplo. Vamos a pescar. Bueno, pues mucha más capacidad para conocer a gente, experiencias, compartir información, compartir experiencias en definitiva. Si te fijas, te ha venido una en concreto. Por ejemplo, vamos a ese ejemplo. ¿Te la he visto pasar por aquí a modo de las camisetas que tienen hoy los chicos y chicas de... Esperéis. Pues no me viene ninguna en concreto. Pues por ejemplo eso, no me viene ninguna en concreto. Me he quedado con tu cara también. Fíchamela, por favor, Dani. Vale, bien. Carlos. Gracias, Miguel. Es que la estamos pillando como esta misma mañana, así a la entrada. Digo, venga, dime algo guapo así. Venga, dime algo. Y era como, si no he desayunado. Hay una persona que está muy atenta a todo lo que estamos hablando de lo que son las redes sociales, lo que estamos haciendo en redes sociales. Gracias a los seis por estar aquí con nosotros. Miguel, te estaba diciendo que te estabas haciendo irresistible. Te he llamado, te he llamado, te he llamado. No sabes dónde estabas. ¿Dónde estabas? Sí, hay que hacerse el interesante también, ya os he dicho. Es que esto, esto, lo has clavado, ¿eh? Lo has clavado. Yo podría haber estado aquí hace un ratito, pero me he hecho un Sarah Hammond. Me he hecho un poquito de lo interesante. Muy importante lo que ha dicho ella, inteligencia emocional, la genuidad, los valores. Muy importante los valores, la emoción, el propósito, ¿no? Fundamental. ¿Y tú de dónde sales? ¿De dónde vienes? ¿Te tuteo porque te he visto por toda la mañana aquí corriendo? ¿Tú eres de Esperis? ¿Trabaja para la empresa? ¿No trabajes en contra? En una palabra, definime en una palabra. A ver, estos señores están capacitados, pero al final, que no quede mal sabor de boca. Que se lo ha hecho pasas más, ha hecho así, aquí, yo acabo de llegar, no me sé los nombres bien, pero ha hecho... ¿De dónde ha salido este tipo? Bien, pues ahora os voy a devolver la moneda y se lo tenéis que agradecer, ¿cómo te llamas? A Javier, ¿vale? Se lo tenéis que agradecer a Javier. En una palabra, y es muy importante, de verdad, cuando hay un ciclo de conferencias, como esta mañana tan interesante, tan intensa, lo primero que quiere uno, como organizador, es saber qué se lleva este grupo de amigos, de compañeros, a casa. ¿Qué se llevan? Eso os estoy dando tiempo para pensar. Además, como diría Javier, en una palabra. No en dos ni en tres, ¿vale? Que Sara, como tiene buena relación con la empresa, ha pedido dos, pero no, en una. A ver, ¿qué os lleváis para casa de esta mañana que podamos compartirlo entre todos? Por ejemplo... Pues como no puedo utilizar varias palabras... Pues como no puedo utilizar varias palabras... Bien, estoy ganando tiempo. Conocimiento, sin duda. Muchas gracias. Conocimiento por aquí. A ver, por aquí... No, ella se lleva un no, ¿vale? De un no, ya estoy un poco cargada. Conocimiento... Te dejo que te lo pienses, pero voy a volver. Yo soy así, muy intenso yo también. Energía. Energía, hay que ponerle mucha energía a todo... Futuro. Futuro. Bien, una empresa sin futuro, ¿qué es? Una empresa del pasado. Pasión. Pasión. Esa me encanta. Y la vais a ver reflejada en otro momento. Por aquí... Bueno, primero, ¿qué tal en el baño? Nos dijeron que estabas en el baño. La historia. Ganas. Ganas. Ganas de ir al servicio que tenía yo, me has pillado y por eso he estado en el baño. Pero hay unos monitores excelentes y os digo una cosa, en el baño sí había Wi-Fi. Estaba ahí... Social Talent Day. A ver, un momento por aquí, ¿qué te crees, Javi? ¿Que te vas a librar de...? No. No, amigo. No. Pero antes, ¿una palabra con la que te hayas quedado, una palabra clave que te llevas a casa? Ideas. Ideas. Que incluyen muchas palabras claves. Confirmación. Confirmación. ¿Tú eres pariente de Sara? Exacto. Confirmación. No es lo mismo que confirmación. Confirmación. Valores. Valores. Muy bien. Me gusta, ¿eh? Ahí, ¿eh? Sí, valores. Sí, a ver, creo que trabaja para Esperis y Pablo, casualmente, es el director. Haciendo equipo, corporativismo, muy bien. Ideas, conocimientos. Ideas, conocimientos, he repetido ideas, ojo. Ideas. Intenciones. Intenciones. Me gusta. Ahora, el más difícil todavía, que Carlos estaba muy relajado y dice, ya he terminado mi trabajo. No, no, Carlos, ¿con qué te quedas tú, compañero? Yo me quedo con una palabra. Servicio. Doble sentido, vamos. Bueno, hay que prestar siempre un servicio y tiene que haber siempre un servicio cerca. Gracias, Carlos. No lo olvidaré. Podemos seguir trabajando juntos. Tú, si quieres, de corresponsal y yo por aquí, lejos, ¿vale? A ver, han pasado cosas. Yo me he perdido prácticamente todo y me harán un resumen. Bien, pero ya no os acordáis de cómo veníais con la cara de sueño, ¿verdad? No os acordáis, ¿verdad? Como todos, que veníamos con sueño, todos. A ver, pero os tiré de la lengua un poco, ¿verdad? Con intención, con valor, ¿verdad? Con servicio. Algunos dicen, a mí no me ha pillado menos mal. Pues vamos a ver qué aportasteis a primera hora de la mañana, que eso sí que tiene mérito, valor. Y, no sé, algunos con más, otros con menos inteligencia emocional. Pues me lo dieron casi todo, aunque tuve que forzar la situación. Si me acompañáis, os agradezco ya este último minuto, estos dos últimos minutos. Gracias, compañeros, por bajar la luz. Y vamos a ver un precioso vídeo que hemos preparado en este tiempo en el servicio, ¿vale? Así que, muchas gracias. Para conquistar, primero... Corazón. No. Que vas para adentro, ¿verdad? Sí, voy a ver con prisa. Sí, ya te veo. Hay que seducir. Mira, mira cómo me coge de la mano, si es que cómo eres, ¿eh? Pero, ¿qué armas utilizan los expertos? Para seducir. En mi trabajo, ¿no? Claro, mujer, ¿qué te creías? Que voy a venir aquí a ligar de buena mañana. No creo, no creo. Pues no sé, que se ha divertido. Facebook, Twitter... Ser una persona inteligente. No. Instagram, YouTube... Pues mira, el truco de la mano derecha. Que era falso. No, no. Estoy en todas, así que búscame. Vale. Yo ya no seduzco a nadie. No, porque tiene moquito, ¿verdad? Está re fría. Mira cómo estoy, mira. Me gusta ese detalle. Esto. La has agarrado y como diciendo, confía en mí. No te va a hacer nada. ¿Sois pareja? Sí. Así. Me venís bien. ¿Cómo la conquistaste? O a lo mejor fue ella. Sus ojos. ¿Y si esto lo aplicamos a una empresa? Pues lo mismo. Tiene que ser una empresa muy directa. O conseguir captar a talento como consigue esta empresa, está fuera toda duda. Gente con talento, con motivación, con compromiso. Que haya un feedback, que no sea solo que llama al candidato, pero que él también nos pueda conocer. ¿Sabes qué? Hoy estás especialmente... Toca bolas. Irresistible. ¿Qué es eso? Irresistible. Ah, de verdad. Innovador, disruptivo, algo de eso, pero no. ¿Qué os dice la palabra irresistible? Estoy pensando en mí, ¿verdad? Totalmente. Pasión. Buen ambiente de trabajo. Muy bien. Pues la motivación. Valores. Por ejemplo. Transparencia. Sinceridad. Generosidad. Oye, una cosita entre tú y yo. Menos más que tenías prisa, ¿eh? Lo aplaudo todo. A ver si queda claro. Irresistible. Bueno, irresistible, irresistible, Manuel Rabanero. O sea que, un aplauso para él. Manuel Rabanero. Vamos a ver. Valores, propósitos, inteligencia emocional y, muy importante, la escucha. Miguel Rabaneda, Carlos de la Vega. Manuel Rabanero. No, no, es que desde las reuniones me llamaba Rafa. Y yo sabía que iba por mí. Un placer, un placer trabajar contigo, Carlos. Gracias a ti. Gracias a Experis por organizar esta jornada tan fantástica. Así que un aplauso también para todos ellos. Y gracias a todos por venir. Yo me he quedado con ganas, de verdad, para terminar, así por cerrar con algo positivo, me he quedado con ganas de manejar el mandito ese. ¿Cómo ha empezado Pablo? El director sufriendo de... No, esto es así. Venga, vamos a poner una última. No, no, lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.